Cuadrado de cero gol, ¿o qué? Ay, Brian, caro, dice ¿Hizo con Brian? Cuadrado ¿Qué haces de gol? Cuadrado hizo bien, ¿o qué? Con los compañeros que tengo Terriblísimo Terriblísimo eso Yo no alcanzo a ir al fondo De una vez le digo para que no estés llorando Yo llegué aquí Y aquí donde me diga Ahí le llegó el mam ¿A quién, a quién? Ya me llegó un man aquí también Mira, no puedo correr, ven Yo también tengo un man aquí El primer slide ¿Por qué? ¿Por qué? No, no me disparo, esa mierda pundidora Dígame No, pero a mí me mató Sí, yo le iba a disparar y yo no pude Vaya, dispararle a los manes que están ahí, ahí Dispararles por dentro de la casa Están adentro de la casa, ¿tá? Sí, en el segundo piso Brian nos está viendo con... Ahí hay un man o dos Ahí donde están las cosas mías Brian, eso Eso seas Ayúdale eso Cúrilo, Cúrilo, Brian Con promo, Cúrilo Brian, quítate ahí Brian, te están disparando Brian, te están disparando Cúrate Yo no tengo ganas de locura, es buchado Entonces, quítate ahí No se ha disparado ahí Como una wea ¡Uh! Nunca es mal ¿Cómo estás? No tengo ganas de locura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la muerte! ¡Ah, esto se me dejó! ¡No tengo ganas de locura! ¡No, no tengo ganas de locura! ¡No hay ganas de locura! yo no bebo acá no romo pero yo ya sabes que tal de cada cierto de ya muere usted estaba adentro yo lo vi adentro yo lo recogí adentro y el de la copa la copa america la van a hacer al fin aquí en colombia ay leíster campeón de la copa ay leíster volvió a ser campeón después de siete años y se mantenía chaleco nivel 3 de raza por donde pasarse maurin hasta cerca de tu avión no no pues pero yo que iré lejos yo me tengo que ir bueno ahora no por la zona o ay si 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 no usted no estuviera muerto vea 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 eso vea vienen aquí a vengarme no 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 yo no sé usted usted verá lo que hace no no está ahí maury yo se ya no y ahora ya muertos no no ah tavo peco era una moto o coja de carro tavo a la derecha o a la izquierda a la izquierda a la izquierda el que está más cerca a la izquierda a la derecha a la derecha bueno a la derecha ya la próxima a la próxima a la próxima a la derecha mel bien hecha derecho esto no lleva de ahí morir no creo esto no lleva de ahí morir no creo yo creo que le gustó solamente esta no le quita esta no le quita el sangre tavo pero no le gustó tavo a la derecha esta atletas atletas estau Ar tolerate vállense váll Giuliano me cojan a nadie ágalel tirenlo 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 tiro No sé, no sé. Ah, no, está ahí cerca. Vamos a caer en pepeline o qué? En pepeline, ahí es donde usted marcó. En finca no caemos, boba. ¡Ay, marico! Me voy a curar, me voy a curar. Igual la misión me demoró en apuntar, etcétera, excusas, interruptas, excusas. ¿Cómo me cayó? ¡Mano, yo no sé si usted! No, no le he buscado, boba. No hay que ver allá. 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 Ay, Brian, se cayó muy lejísimo. Ve, yo pensé que ustedes estaban aquí con Brian. ¿Qué es eso rojo que hay ahí? ¿Qué es eso rojo? Yo veo algo rojo por ahí ¿Viste, Mauri, algo rojo? Parece que era como un avión Bueno, yo cada quien que salve para la zona, ¿no? Por si lo matan Subiendo la montaña ¿Plomo? Ah, bueno Ah, pues la grama Me da el coño Yo le encontré y no vino por mí la perra de esa El helicóptero cobrada No, me toca en el lado La granja no queda en la zona, mija Yo no Usted es el único que está por allá solo Así que No vaya a decir nada Guarro En estos momentos que no tengo Nadie No me interesa No me interesa algo Parro Es que me está maliéndola Encuentro uno y lo mato ¡Ting, ting, ting! ¡Pum! Yo no sin chaleco, eh ¿Están bien? No, yo ya he conseguido, Nito Pero yo estoy aquí encima suyo, mijo ¡No! ¡El carro, 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 carro! Bueno, es que sea Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no, no Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro No Uy, son tres ¿Cuáles? Dos Y... Puchicajón, tres Ah, no, son Uy, puchicicajón, me van a colar a mí ¿Cuál es el tres, el tres? ¿Cuál es el tres, el tres? ¡Mauri! ¡No, yo no voy a matar! Yo me estoy curando no, no, ya me mataron, ya no es yo le pongo una mano de primo mano y no lo mato si no, no, no rápido rápido a la casa roja y quien es de maurin por qué maurin no van a venir por la casa suya no es que vayan yo todavía no me voy en serio yo todavía no me voy yo ya me voy a lo último yo ya me voy a lo último no me voy a dejar pero a lo último aquí iban a estar en la carretera que yo tiré ese esposo y mate a uno ya trate que caiga allá ya cayó mauricio por usted no por qué en serio Javi se nos cayó ahorita si nos cayeron vale vuelven a dos manes faltó uno maurin tirate para la zona intentate tirar para la zona intenta tirar para la zona los manes van a venir por mauricio tirate para la zona maurin si puedes no 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 si lo va a curar por a lo de una vez porque la es para la última zona que no es sí 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 aquí atrás de la roca atrás de la roca detrás de la roca maurin aquí ahora estoy aquí al lado no pero murió aquí ya aquí ya aquí ya aquí ya aquí ya ahí lo mató que lo maten a ahí lo mató que lo maten a ¿qué hago? tiran a ryan tiran a ryan ay teni teni es que está allá al lado, ah es que Mauricio todavía no había tirado a Ryan sí, cierto? me cogiste a uno y después al otro y lo tiraste y no te diste sí, ya, 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 ya está ahí un poco, ya, ya, ya está ahí en la zona yo estoy en la zona, yo estoy acá en la zona sí, sí sí pues, meta hacia acá, hacia allá, esa cosa, ya aquí hay una casa, Mauricio, vení, vení, vení aquí, aquí, cobala y preciso de un muerto, no tengo las cosas cobala lo más rápido posible que ya cerra la zona otra vez ¿qué está esa casa? no, usted tiene uno ahí, ven, usted tiene uno ahí sí, usted está, sí usted va a tener uno ahí, abajo, ¿no? aquí hay una torre arriba aquí hay una torre arriba ahora que se van a estar acá arriba no hay mano donde estaba ahí ahora Yaneman está acá arriba ¿dónde? él está de estar en la plataforma ahí un cusado yo estoy aquí arriba ¿de abajo o arriba? no, pues toca bajar vamos, ¿pero una palazón o no? ahí hay un carro quemado ¿no era que se trae? estoy aquí escondido ¿se nos ha desgustado? ¿se nos ha desgustado? ¿el que está en la monta por ahí? eso se para más feo ya, ya, ya espere, 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 espere ¿pero por la caja en qué lado? ¿no? 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 Mauricio me lo quitó Mauricio es una rata asquerosa me lo quito a mí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?